Hermano Camotero ¿Cómo estás? En este video te traigo un top 5 Con algunos de los jerseys menos bonitos que ha tenido el equipo de la franja La numeración no tiene ninguna importancia Y sin nada más que decir, comenzamos Número 5 Puebla con franja roja e invertida Este jersey apareció en la apertura 2012 en la jornada 13 ante el América Cabe destacar que era el uniforme de gala Franja Sport era una marca propia que lo vistió en este torneo Visualmente muy feo, ya que no son colores ad hoc al equipo Ya que además de la franja, el cuello y parte del short eran del mismo color Con este jersey se disputaron 5 partidos Aquel dejado de torneo para la franja fue horrendo Ya que sumó 13 puntos en 17 partidos Número 4 Puebla Travel 2014 Este jersey nació de la mano de capa que invistió la franja en aquel torneo Además del uniforme de local con la típica franja azul Estaba un azul fuerte de visitante Rosa con una franja verde de portero Así como morada con una franja amarilla Y azul cielo con franja azul fuerte Era bonito a primera vista El único detalle fueron esas palabras enormes de Puebla Travel Con los patrocinios a los costados y el nombre de la marca arriba del escudo Aquel torneo se terminó con 18 puntos en 17 partidos Número 3 Puebla Charlie Verde 2018 De la mano de Charlie Sports como tercera equipación llegó este uniforme verde El club ya llevaba tiempo usando esta marca No se podía entender por qué estos colores En lo personal no me gustó absolutamente nada Se dice que estos colores se usaron como homenaje a los uniformes que usan las unidades de policía vial Este torneo se terminó con 23 puntos Número 2 Puebla Amarillo 2004 Este jersey salió de la marca Atlética Quien tiene años trabajando de la mano con el club Fue la equipación visitante Corríjame si estoy mal A primera vista es amarillo y una franja azul fuerte Con el patrocinio enorme de Coca-Cola Y unas rayas a los costados Del lado izquierdo Atlética Y del lado derecho el escudo No fue aceptada por la afición por su similitud con los colores americanistas Además de que no se distingue el Puebla En aquel torneo se obtuvieron 21 puntos Número 1 Puebla Naranja del verano del 98 Esta playera nació de la marca HOMA quien llegó en el 96 En próximos videos hablaremos de esa época naranja de la franja A primera vista no me gusta Es una naranja muy fuerte Franja azul logo Volkswagen en grande Con un cuello en B Con el nombre de los hoteles Aristos Y el escudo en la manga izquierda Joya apreciada para los coleccionistas Quien fue rechazada por la afición camotera en esos años Un torneo con 18 puntos Y bueno hermanos camoteros Hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias por verlo Suscribirte Comentar Y dejar tu me gusta Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros Vamos Puebla Vamos Puebla Vamos Puebla Vamos Puebla Vamos Puebla Vamos Puebla No hay más que ganar Vamos Puebla